La compañía española Indra sigue avanzando en la integración de uno de los elementos más importantes para la evolución del sistema que protege al caza Eurofighter Tifun, aumentando la protección del avión frente a ataques con misiles y radares. Para ello, ampliará la banda de recepción del sistema Dash Praetorian, lo que permitirá incrementar la capacidad del avión de combate para detectar amenazas y volar de forma segura en las misiones más complejas. En el marco del Royal International Air Tattoo, Leonardo anunció en nombre del consorcio EuroDAS el nuevo paquete de mejoras que incorporará el sistema de autoprotección. Dichas mejoras serán propuestas a los países socios del Eurofighter Tifun, Alemania, España, Italia y Reino Unido, y posteriormente se ofrecerán a los clientes de exportación. Su desarrollo aumentará la supervivencia de la aeronave y sienta las bases para la integración del sistema de defensa con el radar y scan de alta capacidad. Aparte de la ampliación de la banda de recepción, el nuevo Dash Praetorian incorporará un nuevo procesamiento digital de señal avanzado y nuevos algoritmos de procesamiento de señales, además de ver incrementada su velocidad de procesamiento, capacidad y memoria. ¡Gracias! ¡Gracias!